Yo no sé qué sucedió, nunca supe la verdad, la razón de tus motivos Si en el juego del amor, ahora soy el perdedor, debo salir adelante Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión, te amaré, lo haré si es necesario por los dos Que aquí en mi corazón, no te voy a olvidar Pues de ahora en adelante, tocable es tu lugar Debes confundida estar, terminar por terminar Pero yo te lo respeto Y lo que me pidas tú, si eso te hace más feliz Para mí es algo sagrado Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión Te amaré, lo haré si es necesario por los dos Que aquí en mi corazón, no te voy a olvidar Pues de ahora en adelante, tocable es tu lugar Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión Te amaré, lo haré si es necesario por los dos Que aquí en mi corazón, no te voy a olvidar Pues de ahora en adelante, tocable es tu lugar Intocable 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 es tu lugar ¡Gracias!